Lluvias es preocupante, principalmente para los productores de los granos básicos, es el caso del frijol. Vamos a hablar aquí y tratar de dialogar con el amigo, productor y vendedor también de frijoles. ¿Cómo está, caballero? Cuénteme, ¿qué tan cierto les preocupa que no hay lluvias para poder sembrar frijol? ¿Cómo está? Sí, buen día, no hay lluvias, no quiere llover, va esperando el agua ahí para sembrar frijolito, maíz, bien difícil. ¿No se ha podido sembrar frijoles por falta de lluvia? Sí, no se ha podido sembrar por eso, por falta de lluvia, frijoles y maíz. ¿Y cómo está la producción del grano? Pues, sí, hay frijolito, ahorita hay algo. ¿A cómo está vendiendo la medida? A 95. ¿Y ha tenido alguna variación al alza o se ha mantenido? Se ha mantenido aquí. ¿Así cuánto cuesta 95 la medida? Pues, pues hace, desde que es el... ¿Desde el principio de año? Sí, sí, a 95. ¿Cómo han visto, cómo han sentido ustedes como productores la producción del grano? ¿Los insumos están más caros o están más baratos? Ese es el problema, que el insumo para cultivar el grano no baja casi. Pues, es caro. A veces deja de trabajar al productor por muy caros los insumos. ¿Y nunca llegaron los sistemas de riego también? Pues, en algunos lados sí, en otros lados no. ¿Qué parte me trae usted el frijol? En otros extremos de aquí, del lado de Winope. ¿Y en Winope no hay sistemas de riego tampoco? No, ahí sí hay. ¿Sí? Siembran son verduras ellos, lo más. Y ya nosotros son granos, frijolitos y maíz que sembramos en otros. ¿Qué es su nombre, caballero? Luis Alberto. ¿Luis Alberto qué? Rodríguez. Muchísimas gracias, don Luis Alberto. La preocupación invade. Y seguimos consultando a los productores por el tema de las lluvias para poder sembrar frijol. Ahorita hay en abastecimiento 95 lempiras la medida, pero se temen cambios por el tema de las lluvias si no lo hay. Con ustedes, Aestudios. Gracias.